¿Cuál es la oportunidad de florear en las escuelas? Yo desde los cuatro años, cinco años, tenía la facilidad de florear y eso se me daba. Y me invitaban mucho a los eventos que había en aquel entonces en las escuelas, que las clausuras, el día del maestro, el día del niño, el día de la mamá y me llevaban a dar exhibiciones de floreo en los desfiles del pueblo, también desfilaba floreando y pues así fue como empecé, empezó a gustarme esto. Entonces, de hecho, cuando entramos a los chavos con platos infantiles, en aquel tiempo había las manganas nada más las de una pasada, ya después vinieron las manganas de un cambio enfrente con una pasada y ya eran de las más caras. Pero en el reglamento, en aquel entonces había en el reglamento la mangana no especificada. La mangana no especificada era el que echara tres pasadas durante la mangana, el recorrido del ruedo, de la vuelta, era la no especificada y te valía 28 puntos. Entonces, desde que entramos a los infantiles, pues yo traía esas manganas muy hechas, entonces siempre tiraba de 28 a 28 y pues fue como logré mis campeonatos, pues me ayudaban mucho esas manganas. Yo en el 73, que fue mi primer charro completo en la viga infantil, no tuvo la suerte, no agarré a ningún lugar. Y la segunda vez quedé en quinto, sexto lugar y ya de ahí el siguiente año quedé en tercero, pero como entré muy chiquillo, yo entré a los nueve años, se puede decir. Entonces, me quedaron muchos completos ahí y después gané tres, tres ya en los últimos tres años y luego ya brinqué al juvenil, entonces se cambió el juvenil para Cahuacán. Ahí gané dos, ahí gané dos y luego de ahí me fui a, pues ya al adulto, pero te digo ya desde los juveniles, este, ya me invitaban a los charros completos, a la feria de Pachuca, Tulancingo, entraba yo el charro completo ahí en Tepa. En Tepa hubo varios charros completos en la, en la, en la feria grande en agosto que se hace y este, y pues ahí desfiló infinidad de charros completos, entre ellos por ahí estuvo el Toronjo, en una ocasión Javier Flores que al último no acabamos la charreada porque se viene un tormentón y quedó este, anegado el lienzo, pero, pero íbamos muy agarrados y siempre, siempre se pusieron muy bien las charreadas ahí en, en Tepa. Que fuimos con Tepa, este, ya con, con la, la, las, los, los nuevos integrantes se puede decir, con la nueva, la nueva generación, fue en el 79, en Zacatecas, el primer congreso que fue en Zacatecas, fuimos este, ya fue nada más mi papá, Tomás Ordóñez, Charrazo, Luis, Claudio Isidro y tu servidor, y Beto Sánchez, Roberto Sánchez y, ah, José Cortés, mi primo también, José Cortés. En ese primer nacional yo entré en colas, en terna y en manganas a caballo. ¿Cómo te fue? Bien, gracias a Dios, fíjate que echamos buena terna, eché mis tres colas y eché dos manganas a caballo. ¿Por qué se fueron cuatro, cuatro charros a la final? Pues porque en aquella ocasión empató, empató Piyín y el Lechón, así es. Entonces, en aquel tiempo, pues no había de que te ibas al desempate por puntos buenos, puntos malos. Entonces, la federación ahí decidieron que entrarían los dos empatados en cuarto lugar, creo que entraron. Y, pues bueno, entraron y le tocó ganar al Lechón ahí. Me alcanzó a ganar, por poquito fue, no sé, diez puntos, algo así. Y ganó él. Cuando yo llegué ahí en el 92, con un charro de Santiago, estaba el ingeniero Luis Lauro, estaba el zurdo Lozano, estaba Celso Trediño, Oscar Garza, Paco Galindo era el jinete, famoso Dientes, no me acuerdo cómo se llama. Y hacíamos el equipo, lo traíamos muy bien, la verdad, bien, bien. Y te digo, ya después me regresé y luego me fui a Villa Sacramento, después de Villa Sacramento me fui al Roble, del Roble. Me fui a, también estuve un año en Tabasco, Zacatecas, con Florentino Bernal. Después estuve, me regresé al Roble y de ahí, pues ya estuve con Bugambilias, Guajuco Oro. Y, pues ya andaba yo en un equipo y en otro, de repente me volví a meter al Roble, luego así andaba, ¿no? Con Bugambilias tuvimos la suerte de quedar en segundo lugar nacional. En Juárez. En Juárez quedamos en segundo lugar y... Ah, con Santo Cristo, también con Santo Cristo estuve. En Los Ángeles, ahí cuando nos hizo favor de invitar a Don Pancho Caloca, también estuvimos allá, este, con el señor Pérez allá en... En El Paso, en El Paso, Texas, y en Cuba. En Cuba también nos ha tocado ir dos, tres veces. Y, pues bueno, aquí en México, por todos lados le hemos dado. El último, el último floreo que eché fue ahí en Coloclán, precisamente en el torneo del piteado. Ajá. Nos hizo favor, me hizo favor de invitar ahí este Martín Raybosa y con mucho gusto le dedicamos el floreo ahí a Coloclán. Inicio caballo, me bajo y sigo floreando a pie. Y le hacemos lo más que podamos, ¿no? Para agradar a la gente. En Cuba van nada más que una semana, creo, y se hacen cuatro o cinco presentaciones. ¿Cómo es allá? Sí, son tres, cuatro días de exhibiciones, pero son dos diarias. Ah. Y es en un óvalo ahí en Campo Bollero, y le caben 15, 20 mil gentes, y se llenan los dos eventos. Muchísima, muchísima gente, y pues mira que es... A mí me dio una gran satisfacción porque a mi padre le tocó ir y yo siempre tuve el deseo de estar en donde él anduvo. No en todas partes lo ha logrado, pero me dio mucho, mucho gusto poder estar ahí en Cuba. ¿Qué es el chaco completo en La Viga? Cuando hice el récord, cuando hice los dos 60 puntos, en esa ocasión yo me levantaba a las cinco de la mañana y corría cinco o seis kilómetros. Regresaba yo de correr y pasaba por el centro del pueblo para cuando regresaba yo ya eran seis y media de la mañana. Y ya había por ahí unas personas que iban a... Tenía su equipo de básquetbol y iban a entrenar. Entonces no sé por qué no se acompletaban o qué iba yo pasando. Y me dice ahí un profesor que era el que los coacheaba. Me dice, oye, dijo, no quieres jugar básquet, no nos acompletamos. Entonces, ah, sí, dije, todo lo que sea deporte, véngase. Y me ponía a jugar básquet ahí con ellos, no sé, a lo mejor una hora. Y ya para cuando llegaba, me retiraba de ahí, me iba y me metía al gimnasio un rato. Este, se me iba el tiempo ahí para cuando llegaba a la casa ya me daban las diez y media de la mañana. Llegaba, preparaba el baño, ponía mi riata al sol, la arreglaba, mientras me bañaba y tomaba yo algo de almorzar. Y este, y ya terminando de ahí, pues ya encillaba mi caballo y me iba a entrenar. De menos a las doce, doce y media del día estaba yo entrenando. En el aniversario de ahí, en Tepatitlán, de los Franco Arana, charreando con, este, precisamente con Guajúco Oro, este, me volé un dedo, manganeando. ¿Manganeando? Manganeando, sí, agarré la primera mangana y este, y era una yegua pesada y muy rápido. Le meto la mangana y la derribo y en el momento de juntar la riata, este, la siento así como cuando es una riata nueva, como que no se horma bien. Y ya era, de hecho, ya era una riata que traía yo al asando de tiempo. Pero, este, sí fue muy duro el tirón, yo hasta, de hecho, pensé que se me había arrancado. Este, y no, ya la junté y la sentí, pero la sentí buena todavía. Entonces, fallo la segunda mangana y le meto la de contra, la tercera. Y donde le bajo vueltas, este, le iba chorreando y se me viene una vuelta. Una vuelta. Y sentí el machucón y me sacó la mano. Entonces, pero yo dije, bueno, ya me machuqué, ¿no? Ya después hubo el machucón y agarré la riata todavía, le eché vueltas y la tiré. Y, este, no, pues ya cuando terminé, cuando la derribé, volteé a ver mi mano, ¿no? Ya traía el dedo colgando, lo traía colgando ahí en el guante. Y digo, bueno, otro que tuve aquí en un charro completo aquí en Tepa. Este, en las charreadas de feria, precisamente. Este, jineteando un toro muy liviano que me tocó. Este, donde le pusieron el pretal hasta como que se estremeció, ¿no? Y dije, no, no, ahora sí, agárrate. Y el detalle ahí fue que cuando me sale el toro, me sale al lado contrario. O sea, me sale, estaba hacia el lado que abre la puerta. El pasador estaba enfrente de él. Entonces, pues está el poste y eso es malísimo, ¿no? La entrada era al revés. Sí. Y resulta que, este, me sale pegado al poste y me baja el pie. Se me atora ahí el pie y me avienta para enfrente. Pero todavía me alcanzo a acomodar y muy reparador el toro. Me alcanzo a acomodar, le aguanté dos, tres reparos. Y no más vi cómo me venía el testús, me golpeó la boca y me privó. Me privó, me quedé inconsciente ahí un buen rato. Me sacaron pargando y todo. Y, este, he de haber estado, no sé, cinco minutos por lo menos, inconsciente. Consciente. En aquel tiempo había un programa, este, en la televisión, de Comandos del Desierto. Ah, sí, ¿cómo no? Entonces, a mí me gustaba mucho ese programa y, este, y, pues, la verdad, aquí, aquí en Tepá, se veían dos canales, el cinco y el dos. No había más. Y, este, y resulta que, este, en ese programa salía un personaje. Yo, yo era pecosillo, de chico, tenía, tenía pecas. Pecas. Y, este, y me, y había un personaje que una de mis tías decía que yo me parecía mucho a él. Y que era el Cookies. Y ya, pues, este, pues, yo tenía, no sé, tres, cuatro años. Cookies y que el Cookies. Y, entonces, cuando vienen los charros completos, en aquel entonces escribía Juan Alférez. Don Juanito escribía innovaciones. Y, entonces, ya empezaron los charros completos. Y, de repente, salió, no, que el Cookies, Aguilar y que no sé qué. Pero yo, que me lo estaba leyendo, decía, no, me está cuenteando, ¿no? Y, ya le dije, a ver, préstamelo. Y, ya lo vi. Ah, no, pues, sí, que el Cookies. Y, ya, pues, entonces, ya toda la gente me empezó a conocer por el Cookies.